... Paciente número 6284 Nombre, Fred Diagnóstico, coprolalia Dícese del trastorno obsesivo compulsivo consistente en el uso incontrolable e involuntario de malas palabras que tienden a ser consideradas ofensivas Este informe es una pu... Derivado a la consulta del Dr. Cooper Teatro Príncipe Gran Vía Loco, loco, casi, loco, loco, medio, loco, loco, vivo yo